Nace la esperanza de un Perú mejor Luchemos por el futuro de nuestros niños El Frente Amplio luchará por justicia, vida y libertad La mano no les temblará para sancionar a corruptos Y desterremos la corrupción por un Perú mejor Marcando la flor y el Perú florecerá Y desterremos la corrupción por un Perú mejor Marcando la flor y el Perú florecerá El pueblo ya decidió, el cambio inició Un congreso que sirve al pueblo Con el Frente Amplio lo tendrá El pueblo ya decidió, el cambio inició Un congreso que sirve al pueblo Con el Frente Amplio lo tendrá Y desterremos la corrupción por un Perú mejor Marcando la flor y el Perú florecerá Y desterremos la corrupción por un Perú mejor Marcando la flor y el Perú florecerá Y desterremos la corrupción por un Perú mejor Marcando la flor y el Perú florecerá Es tu tarea, desterrar la corrupción Marcando la flor y el Frente Amplio